¡Papá, ayúdame! ¡Papá, no me vayas! ¡Qué guayana! ¡Más dura! ¡A descansar! ¡Señor, señor! ¡Ábrame, por favor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Yo ya cerré la puerta! Y no estoy para cuidar niños ¿Pero puedo llamar a mi papá? ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese no es mi problema! ¿Pero a dónde me voy? Yo lo sé Es irte a tu casa si conoces Eh, a un puente Bueno, donde quiera Pero yo ya voy a descansar ¡Hasta luego! ¡Qué guayana, suave! ¡Se crean! Amor, todavía me demoro Ya sabes que esta niña Es demasiado lenta ¡Otra vez esa muchachita! ¡Es una carga para nosotros! ¿Sabes qué? Te necesito que vengas ya Inmediatamente Amor, no puedo Su maestra me dijo Que le compré unos útiles Que necesite esta niña Amor, ¿sabes? Debemos de mantenerla viva Hasta que pase la audiencia Luego de eso ya verás ¿Qué pasó, amor? Me quemé Te tenía preparada una sopa Y me quemé el brazo Resiste un poco Ya voy para allá ¡Ay, no siento mi cuerpo! ¡Ay, me quiero desmayar! Amor, ¿aló? Todo esto es tu culpa Y no quiero que te pongas a llorar Ya estoy cansado de ti Lo que faltaba Bien me dijo Sandra Que esa niña es un problema Ya verás cómo llegas a casa Lucy Sí ¡Déjenme salir! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme salir! ¡Auxilio! ¡Déjenme salir! Pequeña Mira Lo que tengo para ti ¡Quiero a mi papá! ¡Quiero a mi papá! Tranquila, pequeña No te haremos daño ¿Quiénes son ustedes? Mira, pequeña Esa es mi mamita y tú Exacto Ella es tu mamita Y yo soy tu abuela Evangelina Siempre quise tener una abuelita Ven, siéntate mi amor, ¿sí? Por favor, llévanos a Eduardo Enseguida, jefa Todo va a estar bien, pequeñas Este helado es Para mi princesa Gracias, abuelita Mi amor Lo hago con mucho cariño Eduardo, por favor Acompáñenme Gracias, señora Sírvanse Está delicioso ¿Te gustó, mi amor? Me alegro mucho ¡Ay, mi amor! Eso, muy bien ¿Ven a jugar, Eduardo? Sí, Eduardo Por favor, juega con nosotras Está bien Está bien Patea, patea, mi amor Ay, tú también te caíces Levántate, mi amor Levántate, mi reina ¿Te estás divirtiendo, mi amor? Ay, me reventí mucho ¿Y con tu papá te diviertes? Esto no pasa con Sandra Y a veces olvido de darme la coma Y llevarme a la escuela ¿Sandra? ¿Y quién es Sandra, mi amor? Ya no yo de mi amor ¿Acaso es ella? Señora La niña no puede seguir así Sabía que estaba con la prima de tu mamá Esa mujer es terrible Jonathan no tiene perdón Pero esto no se va a quedar así Tranquila, mi amor Debiste traerla contigo Si no hay niña, no hay herencia Jonathan, piensa ¿Cómo voy a saber que me estabas mintiendo otra vez? ¡Cállate! Siempre tengo que hacer las cosas yo Ayúdame, Crisón Mañanes, la audiencia Mira Le vas a decir que esa niña se te escapó de las manos Que se te fue, no sé Pero algo tienes que mentirle Espero que de una vez por todas Pongas a funcionar ese cerebro Porque donde no tardes a esa niña Tú pagarás las consecuencias No puedo hablar con la agencia Señora, ¿pero qué le pasa? Vas a pagar todo lo que le hiciste a mi hija y a mi nieta Jonathan Espera, señora A mí no me vengas Cuidado con lo que dice Suárez A mí no me va a temblar la mano La audiencia ha empezado Tiene la palabra la parte acusada La niña La niña se fue de la casa Es que la niña nos trae problemas Es mentira lo que dice, señora jueza Señora jueza Esta es toda la verdad sobre la niña Lo que pasa aquí Es que él es un padre responsable Que olvidó a su hija en la escuela Y aparte No le da de comer Y mucho menos da cuida Es que esa niña no me interesa Ni que fuera su madre Te dije que pensaras antes de hablar Teniendo las pruebas suficientes En contra del señor Jonathan Vallejo Sobre el cuidado Y la incapacidad Para tener a la menor Lucy Vallejo Otorgamos la custodia absoluta A la señora Evangelina Mogrovejo He dicho Hemos culminado la audiencia No lo puedo creer Pero no voy a permitir Que te lleves nada de mi hija Tiene no seas mentira ¡Suelta! Tampoco son tus cosas No puedo creer que no tengas vergüenza Y le estés quitando las cosas a tu hija Y ahora mismo me dejas todo eso ahí Y te vas de esta casa ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapidito! ¡Fuera! Pensaría Que me van a llevar las cosas de mi hija Tranquila, mi amor Aquí están las cosas de tu mamita ¿Sí? La importancia de la paternidad Requiere un verdadero compromiso emocional Y afectivo con nuestra hija Más allá de los intereses materiales ¡Solta! ¡Fuera! 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 Gracias.